No hay aumento a las tarifas del pasaje del servicio colectivo. Escuchemos y veamos. Que se requiere, entonces estamos entrando también en un proceso de revisión del estatus de cada una de las rutas y unidades. Parte también de los requisitos que hemos solicitado y que aún no se han cumplido tienen que ver con las revistas físico-mecánicas que deben pasar las unidades, la capacitación a las personas operadoras que se da en la Secretaría de Movilidad y también existe una carta de manifiesto de cumplimiento con la operación de la ruta, que en algunos casos no se han presentado, como también copias de pólizas de seguros. Entonces, bueno, estamos todavía analizando, solicitando a las empresas que cumplan con los requisitos que están pendientes y hasta que se dé el cumplimiento al total de requisitos es que podemos iniciar con el proceso de revisión de aumento de tarifa.